Ahora le damos paso a nuestro segmento de responsabilidad social y nos vamos a trasladar a Cuenca porque el grupo Ortiz llevó a cabo ayer una loable y tradicional ya, este evento navideño en el área de pediatría de Solca. Los detalles en esta nota. La sala de espera y terraza del área de pediatría de Solca Cuenca fueron los lugares escogidos por Moldel Río para realizar un merecido agasajo navideño a los niños que padecen cáncer y así brindarles momentos de alegría y entretenimiento a los más de 60 pacientes de esta importante institución de salud. La intención de Moldel Río con este agasajo fue traer parte de la diversión, el entretenimiento, incluso las golosinas de Moldel Río, traerlas acá al área de pediatría de Solca. Entonces, por esa razón es que cada año preparamos algunas actividades. Este año, como ustedes podrán ver, tenemos un show de títeres, tenemos golosinas, helado, pastel. Algunas de nuestras marcas de amigas se han unido para formar parte de esta fiesta, para apoyarnos y hacer que los niños puedan disfrutar de un tiempo diferente en un espacio que quizá para ellos es muy doloroso por el tema de consultas, del tratamiento que viven. Papa Noel fue el encargado de entregar la torta, el helado y las golosinas a los pequeños y sus familiares. Realmente es un momento especial para los niños, ellos esperan. Desde ayer les avisamos que había la fiestita, hoy día es que a las 7 estaban todos listos y ya querían salir. Y es un rato que ellos cambian de aire, se rompe la rutina hospitalaria, que es difícil. Realmente los niños pasan bastante difícil aquí. Y muchas gracias al Grupo Ortiz, al Moldel Río, a todos los que nos ayudan con este programa. Ya son 10 años que el Grupo Ortiz organiza este evento que le da un momento de felicidad a los infantes que siguen su tratamiento en Solca.